Evangelio de hoy jueves 19 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 19 de septiembre celebramos a San José María de Yermo y Parres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15, versículos del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio lo salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció a mí también que soy como un aborto, porque yo perseguía la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios La misericordia del Señor La misericordia del Señor Es eterna, aleluya Diga a la casa de Aarón Su misericordia del Señor Su misericordia es eterna Diga a los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La misericordia del Señor La piedra que desecharon Los constructores Es ahora la piedra angular Esta es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo, la misericordia del Señor, es eterna, aleluya. Día de júbilo y de gozo, la misericordia del Señor, es eterna, aleluya. Día de júbilo y de gozo, la misericordia del Señor, es eterna, aleluya. La misericordia del Señor, es eterna, aleluya. Evangelio, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos 36 al 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de la mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado, comenzó a pensar, Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo maestro. Él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella, en cambio, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, Sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados, te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este, que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe, te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿Cómo amanecimos en esta nueva bendición que Dios nos regala? Porque cada día, cada día, es una nueva bendición. Y este es un nuevo día. Y recordemos, recordemos nomás, recordemos qué significa el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un regalo que Dios nos da, pero ¿Cómo se defiende el tiempo? El tiempo es el instante presente entre el pasado que jamás regresa y el futuro que no ha llegado. Así que, ¿Qué tenemos? Este tiempo, este instante, este día, para ser felices, haciendo lo que Dios quiere, cumpliendo sus mandamientos. Y para ello, para saber cuál es la voluntad de Dios, invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy, encontramos un relato bien interesante. Dice que un fariseo, invitó a Jesús, a comer a su casa. Llegó Jesús, y se sentó a la mesa. Y una mujer pecadora, sabiendo que Jesús estaba en la casa del fariseo, se llevó un frasco de perfume, y llegó a la casa, se puso a los pies de Jesús, por detrás, y empezó a llorar. Y empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas, y a lavarlos, a secarlos con sus cabellos. El fariseo, viendo a la mujer, empezó a pensar, para sí mismo, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer pecadora, es la que lo está tocando. Jesús le dijo a Simón, Simón, tengo algo que preguntarte. Un hombre, prestamista, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, otro le debía 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? Simón le dijo, supongo que el que le perdonó más, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa, y tú no lavaste mis pies. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas, y secarlos con sus cabellos. Tú no me ungiste, no ungiste mi cabeza. Sin embargo, esta mujer, ha ungido mis pies con perfume. Tú no me diste el beso de bienvenida, sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Por eso te digo, sus pecados, que son muchos, le quedan perdonados, porque ha demostrado mucho amor. y volviéndose a la mujer, le dijo a la mujer, tus pecados, te quedan perdonados. Los fariseos comenzaron a pensar, como este hombre, puede perdonar los pecados. y le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. qué tremenda lección nos da Jesús, y le da al fariseo, y con él a todos los fariseos, y a todos los pecadores, y a todos los soberbios, y a todos los que nos creemos muy santos. qué gran necesidad tenemos todos de reconocernos pecadores, y reconocer que la salvación es obra de la misericordia. Que todos tenemos una deuda con Dios, todos, todo mundo tenemos una deuda, y no tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué pagarle. No podemos ni siquiera purgar uno solo de todos nuestros muchísimos pecados. No podemos pagar por ninguno de nuestros pecados. ¿Qué podemos? Lo único que nos toca y que debemos y podemos hacer es recibir el amor de Dios, y corresponderle con nuestro amor. Como dice la canción, Amor, con amor se paga. Porque hemos recibido tanto amor, no nos queda otra que demostrar nuestro amor a Jesús, sirviéndolo. Sirviéndolo en nuestros hermanos. Amando a nuestros hermanos, comenzando por no juzgarlos, como este fariseo que está juzgando a aquella mujer. ¿Por qué le, qué sería? A lo mejor ellos eran los testigos, los partícipes de aquellos pecados de aquella mujer, por eso la conocían. ¿No será así? ¿Quién sabe? No nos toca juzgar. ¿Ves? No nos toca juzgar, ni a los unos, ni a los otros. ¿Qué nos toca hacer? Encontrar a Jesús en cada uno, en cada persona, en cada prójimo, y ahí servirle, amarlo, aceptar a las personas como son, hacer todo lo que mejor podamos por ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se sirve? Con amor, con ese amor que Dios nos dio. Y el amor se demuestra en el sacrificio, sacrificarnos, como dijo el Señor, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Ese es el camino del discipulado, ese es el camino de seguimiento de Jesús. Negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para podernos sacrificar por la felicidad, por la salvación, por el bien del prójimo. Y ahí encontramos a Jesús, y ahí amamos a Jesús, y ahí servimos a Jesús. Especialmente en el más alejado, en el más necesitado, en el más pobre, en el más pecador. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y la Virgen, te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!